¿Qué es la temática principal del libro Empresarios, Empresas y Actividad Agrícola en el Norte de México, siglo XX, es el desarrollo agrícola y empresarial? En esto se aborda principalmente el desarrollo y la fructificación de las producciones de naranja en la sierra, la fructifica nororiental del país, el desarrollo vitivinícola en Baja California, el desarrollo del trigo y algodón en la costa de Hermosillo, así como los granos en el Valle del Mayo. Es importante conocer la información de este libro porque hoy en día lo que consumimos tiene sus raíces con la investigación que se hicieron en los años 40, 50, en el caso por ejemplo de la naranja que aborda este trabajo, da esta transformación productiva en el mejoramiento de la semilla y en el mejoramiento del producto. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, porque en él podemos entender las raíces de productos que nosotros consumimos, por ejemplo, la harina preparada para fabricar tortillas de maíz. Bueno, aquí en este libro viene la historia de cómo surge esa empresa, cómo se desarrolla a nivel nacional e internacional. Este es un libro de carácter especializado, pero también lo puede leer cualquier persona interesada en los temas empresariales o empresarios agrícolas e incluso del desarrollo agrícola en el norte de México, ya que tiene una lectura ágil, es amable, tiene historias interesantes, por ejemplo, de los empresarios que hoy conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!